Hola a todos, ¿cómo están? Bueno, quería contarles un poco lo que estoy viviendo estos días. Me están llamando de muchos lados, me están escribiendo muchos amigos, preocupados. Me está escribiendo mucho el periodismo, muchas familias. Y bueno, hoy que ya tengo un panorama, un camino que recorrer, quiero contarles a ustedes del otro lado algunas cosas. Hace pocos días me hice un estudio, una coronoscopía y una endoscopía que salió mal. El resultado fue negativo, quiero decir. Me encontraron 10 pólipos, los cuales me extrajeron. Y encontraron un tumor en mi intestino, donde se llevó a analizar, se hizo una biopsia de eso. Después de eso, hablé con el clínico, me hicieron un montón de estudios más, que todos dieron bien. Pero el resultado de la biopsia, por eso el jueves tuve que faltar al teatro, a la hora de mentiras inteligentes en Bar del Plata. Y el viernes decidí ir, porque todavía el resultado no estaba. El sábado de la mañana llegó el resultado de esa biopsia del tumor. Y digo que es maligno. Tengo cáncer en el intestino. Es una palabra fuerte, son palabras que me estoy haciendo amigo estos últimos días. Soy joven, pero cada vez hay mayores casos en gente joven. Tengo 30 años y suele haber cada vez más casos, me contó el doctor. La realidad es que yo estoy asimilándolo junto con ustedes también. Yo me fui de las redes sociales porque estoy viviendo un momento de extrema sensibilidad, donde cada cosa que los haters o la gente que se dedica en molestar y en hacer mal, hoy me va a doler mucho más que lo que antes me podía doler, o casi ni importar. Yo soy un tipo fuerte, siempre lo fui, pero estoy viviendo un momento donde necesito solo rodearme de gente que me quiera, de mis amistades, de mi familia. Toda la gente que tenía que saberlo ya lo sabe, lo llamé personalmente. A cada uno de mis amigos los puse al tanto de lo que estoy viviendo y lo que voy a vivir. Voy a comenzar un proceso de quimioterapia. Son palabras también que me tengo que amigar. Quimioterapia de rayos y de pastillas durante unas 6 semanas. Voy a tener fe y hay grandes posibilidades de que el tumor se vaya. Y si no se va, voy a tener que someterme a una operación. Así que va a ser un año de un poco de resguardo, de un poco de desaparecer de las redes sociales, de desaparecer de la tele y del teatro. Tengo una gira programada con mentiras inteligentes que eso se verá de programarlas más para adelante para poder estar. Mis compañeros y mi productor me esperan. Pero acá lo que me importa más que nada es que entiendan que esto lo comunico por empezar porque no para de sonar el teléfono y me gustaba decir las cosas como son y que no especulen con ninguna otra cosa o que inventen ni digan cosas que no son. Esto es lo que tengo, es cáncer. Es un cáncer que se puede tratar. Tengo un equipo de doctores que son lo mejor que hay. Ellos me van a ayudar, me van a acompañar en este proceso. También lo cuento porque siento que puede ayudar mucho a las generaciones, entre comillas, jóvenes. Tengo 30 años y yo no solía hacerme estudios y es muy importante hacerse un estudio a tiempo. Yo considero que el estudio que me hice empujado por una persona que yo quiero mucho y por mi familia salva. Tener los resultados tempranos de lo que tengo yo hoy salva y sabe qué hacer un doctor. Si esto se agarraba con un par de años más o un tiempo más el resultado iba a ser otro, distinto. Quiero pedirles que entiendan que es muy importante cuando sos joven hacerte los estudios, sacarte sangre, hacerte análisis completos. Porque ahí es cuando los médicos pueden trabajar. Yo creía que me las sabía todas. Yo sentía que el mundo lo tenía ganado. Y bueno, acá me está la vida demostrando que no. Estoy con mucha fuerza, estoy con mucha esperanza. No tengo miedo, no le tengo miedo a la enfermedad, a la muerte, no le tengo miedo a nada. Estoy con un cachetazo muy fuerte que me dio la vida. Y siento que es una lección, que todavía no sé por qué, pero me toca. Y después de este proceso voy a estar sano y siendo una mejor persona. Eso es realmente lo que creo. Les voy a pedir a la prensa que entiendan que voy a aislarme un tiempo. No me estaba haciendo bien la vida que llevaba. La cantidad de programas que yo veía, lo activo que era yo en mis redes sociales, en Instagram, en Twitter. Hoy sufro una sensibilidad extrema que es acorde a lo que me va a pasar y lo que voy a exponerme en este proceso y en este tratamiento. Cuando yo tenga la fuerza necesaria y las ganas, les prometo que voy a hablar como siempre lo hice en todos los momentos de mi vida, aún los trágicos y los lindos. Les agradezco la preocupación. Mi familia ya está toda enterada, mis amigos también, la gente que más amo lo supieron por mí. Y ahora solo queda que me acompañen, como lo hicieron siempre en mi vida, como seguramente lo van a hacer a partir de este video. Que no se preocupen de más, que yo me voy a ocupar de mí, que confío en la medicina y que la vida es muy linda y que voy a estar bien. En poco tiempo voy a estar bien porque tengo mucha gente que me ama, tengo mucha fuerza y muchas ganas de vivir. Así que háganse tus estudios. Si sos joven y tenés 20 años, no es una locura hacerte estudios. Tenés que hacerte estudios de sangre, tenés que hacerte estudios como el que me acabo de hacer, una cronoscopía, una endoscopía nunca está mal. Si tenés papás o si tenés abuelos que tuvieron problemas como este, es mucho más propenso que te suceda. Así que cuidemos la salud que es lo más importante que tenemos. Los quiero mucho y tienen buena energía que eso me va a hacer bien. Chau.